Entre Colegas, un podcast periodístico dedicado a dar a conocer el día a día de esta profesión, así como los desafíos y transformación del periodismo en Venezuela y el mundo. Un espacio conducido y producido por el periodista Luis Natera, publicado todos los sábados a las 8 de la noche hora de Venezuela en diferentes plataformas digitales. Ahora, sin más relleno, como algunas notas periodísticas, bienvenidos a Entre Colegas Podcast. Hola, estimados oyentes, bienvenidos a otro episodio de Entre Colegas, quien les habla Luis Natera y hoy estaremos hablando sobre un tema bastante controversial como lo es la minería ilegal. En Venezuela está afectando al Parque Nacional Canaima, que es la segunda área protegida más grande del país, un área de importancia internacional declarada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994. Esta práctica conlleva al contrabando, el desplazamiento, violencia, deforestación, contaminación de las aguas y su principal objetivo, la extracción del oro y otros minerales, y todo esto bajo el consentimiento del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver este tema con el periodismo? Pues tiene mucho que ver, ya que es el canal para poder realizar las denuncias y ser portadores de la voz de los habitantes de las zonas que se han visto afectadas por esta práctica ilegal. Pero para hablar de este tema a profundidad, y cómo ha sido la práctica periodística en esta fuente tan complicada, les presento a la invitada de hoy. Pableiza Hostos, periodista con conocimiento de la actividad minera del sur del estado de Bolívar, siendo corresponsal en el estado que tiene la segunda y tercera ciudad más violenta de Venezuela. También, quien trabaja como Pfizer para el Nacional y la Agencia Francesa de Prensa AFP. Bienvenida, Pableiza, a Entre Colegas Podcast. Hola, Luis, y gracias por la invitación. Excelente, Pableiza. Para iniciar con la entrevista, ¿cómo es trabajar el periodismo de sucesos al sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, donde se encuentra la segunda y tercera ciudad más violenta del país? Bueno, Luis, para nadie es un decreto que esas son zonas donde está la omisión completa por parte del estado. Y hace muchos años son un grupo de bandas delictivas las que operan y mantienen el control en esta zona. Ellos se denominan a sí mismos como sindicatos y aplican su ley en estos yacimientos, en los más de 500 yacimientos que hay al sur del estado de Bolívar, que es un territorio bastante denso y extenso, el cual también se ha vuelto como un salvavidas, entre comillas, por así decirlo, para una migración interna que hay en el país de personas que, bueno, de otros estados han viajado, se han movado al estado de Bolívar, para rebusarse en esa misma fiebre del oro. Luis, definitivamente la minería ilegal trae con sí muchos vicios a las comunidades y un daño inigualable a lo que sería la naturaleza, los ríos, y que es prácticamente todo el entorno que contempla el sur de Venezuela. ¿Cómo es adentrarse a este mundo para poder contar las historias? Sabemos que son zonas muy conflictivas, con grandes problemas sociales, pero ¿cómo es, desde el punto de vista como periodista, adentrarse a esa zona para contar las historias de lo que se vive ahí? Mira, es bastante complicado por lo primero que te decía, el tema de la densidad y los técnicos. Hay partes donde no puedes llegar en carro, llegas hasta cierto punto y te toca caminar. Hay minas las cuales tienes que recorrer hasta vía para poder llegar a esa mina laboral y hay otras donde simplemente el acceso es vía aérea. Por ahí, eso es una de las limitantes. La segunda, esto mismo que te comentaba al inicio, el hecho de que bandas delictivas tengan el poder o el control en esta zona, hacen que uno como periodista deba solicitar un permiso para poder ingresar a esta zona a escuchar las historias que quieren o lo que quiere expresar la gente. Pero a su vez también genera un riesgo, no solo para uno como comunicador, como representero, como periodista, sino también para la gente que te habla. Porque en muchos de los casos, como ellos me dicen, puede ser contraproducente para ellos lo que le estén comentando a uno. No les puede generar un problema. Por cosas como esa, allá hay, o sea, es aplicar. Ellos te aplican y en muchos de los casos, por ejemplo, si robas, te multas o te dan una paliza para que no lo vuelvas a hacer. O sea, ellos aplican sus reglas. Y hablar o hablar más de la cuenta implica un castillo. Entonces, obviamente, la gente teme por su vida y se resguarda mucho de hablar. Entonces, uno como periodista también debe cuidar esos detalles, ¿sabes? Y sobre todo la integridad de uno. Porque ya cuando entras a esa zona, ya tú quedas a la buena de Dios, por así decirlo. Porque no hay un organismo de seguridad al que puedas acudir al momento para resguardar o para que te resguarden. Y estás ahí bajo la tutela de lo que ellos decidan, hasta dónde te dejen llegar y lo que puedas hacer. Y también tienes otro factor en contra, que en muchas de esas zonas te quedas completamente sin cobertura. No solamente tenemos el problema de la seguridad y del conflicto, sino que también las comunicaciones, que bueno, como hemos podido estar teniendo problemas en esta entrevista que estoy haciendo, ha sido todo un proceso para poder conectarnos. Pero también tenemos la información, Pableiza, de que obviamente sabemos que es un proceso muy arduo poder llegar a esta información, poder llegar a estas zonas, pero también hay un proceso de satisfacción. Te comentaba que tu trabajo, de los mineros de Tumeremo, esa masacre que se vivió, creo que fue una de las primeras, luego de que se iniciara el arco minero, te llevó a participar por el premio de Gabriel García Márquez. ¿Cómo fue esa emoción o saber que algo tan complicado, tan complejo, tan difícil, llegó a ser postulado para ese premio tan importante en el periodismo? Mira, si yo me pusiera a escoger sobre algún hecho que me haya impactado más en este tiempo que tengo haciendo, la fuente de sucesos, que ya son más de tres años, sin duda alguna diría que eso. En parte porque yo siempre he dicho que la fuente de sucesos no es una fuente que yo escogí, que ella me escogió a mí. Porque yo cuando inicié a hacerlo, hice fue en la fuente deportiva. Estuve dos años y medio, casi tres, cubriendo fútbol. Luego pasé por distintas fuentes y la de sucesos siempre la veía con recelo, porque a pesar de ser comunicadora, me costaba leer esa fuente. Yo había querido siempre trabajar en el Correo del Caroní y bueno, la vacante que se abrió era por sucesos y bueno, no desperdicié la oportunidad pues. Para ir haciendo cuentos cortos, yo tenía tan solo un año de estar haciendo las fuentes cuando me toca cubrir la masacre de Tumeremo, ver todos esos asaudes en fila, para familiarse, hacerte parte de la familia, con conocer sus historias, porque bueno, prácticamente nos mudamos para Tumeremo. Y ver el precedente que tiene esto, que la voz de la gente se escuche, porque nosotros simplemente somos un canal. Pónsale, a la vez fue una alegría y a la vez una tristeza, porque evidentemente fue algo muy triste, muy fuerte para el Estado, porque más allá de que siempre se escuche que existen masacres, esto confirmaba esas teorías y esos rumores, por así decirlo, que muchas veces se habían denunciado. Evidentemente, tener tan poco tiempo cubriendo la fuente y ser nominado a un premio de esa índole significó mucho, pero no tanto para mí, sino para la gente. Saber cómo su voz, el que alzaran la voz para denunciar lo que estaba portando, llegara a esa índole, mira, fue satisfactorio, sin duda alguna. Pero la masacre de Tumeremo a mí me marcó en mucho sentido. Primero eso, el tema de las familias. Segundo, las amenazas, porque de verdad que también hubo amenazas, recibí amenazas por las denuncias que hicieron. Todo este tema fue bastante complicado, pero bueno, sí, a la larga tuvo sus bienes, todavía su recuerdo agradable dentro de todo lo que cabe. Hace poco fui a Tumeremo, como hace dos meses, y estuve, fui y vi a uno de los familiares de esas víctimas. Y sentir ese abrazo, otra vez estas palabras de agradecimiento por algo que ya pasó hace años, sin duda alguna, reconforta. Sí, definitivamente, Pableiza, ahí como denominamos nosotros en Venezuela, el periodismo es la comunicación social, es llevar ese sentido social, ese sentido común de poder llevar las denuncias, las voces de esas personas que necesitaron. Porque te pregunto, ¿qué marcó la diferencia con esa masacre de Tumeremo que sabíamos, o se sabe, de que anteriormente han habido otros sucesos muy parecidos? Pero, ¿cuál fue, desde el punto de vista periodístico, que tú pudiste haber captado ahí durante los días que estuviste ahí en Tumeremo, ¿cuál fue el punto que tú ves que pudo marcar la diferencia para que fuera algo tan grande, que fuera una conmoción nacional? Porque fueron días de protestas y de informaciones a nivel nacional e internacional sobre lo que estaba pasando en esa región del país. Mira, sin duda alguna, eso que tú dices, las protestas, el que se unieran todas las familias en una sola voz, el que la mayoría de las víctimas fueran de la población de Tumeremo. Porque también aquí hay un tema muy importante y a la vez preocupante. Cada vez se viene más gente de otras regiones. Y lastimosamente por esta dificultad que hay para comunicarte por el tema de la señal, de la cobertura, que a veces dificulta que la gente se comunique con sus familiares, la gente no llega a saber de sus parientes hasta por meses. Y simplemente no sabe qué le sucedió. En este caso, la mayoría de las víctimas eran personas de Tumeremo que te conocían, eran vecinos, eran del mismo barrio. Y bueno, la gente dejó el miedo a un lado, porque evidentemente denunciar este tipo de situaciones genera muchas cosas. Lo que te digo, son grupos detectivos y armados de los que operan en el lugar. Entonces, la gente rompió el miedo, perdió el miedo y bueno, pudo hacer la denuncia que caló y hasta llevó a que les buscaran y les dieran soluciones en ese momento. Lastimosamente, a pesar de que, es lo que tú dices, tuvo conmoción nacional y está internacional, la situación no cambió. Estos grupos electivos siguen operando, siguen al margen de la ley, al margen del Estado, con complicidad del Estado. Siguen sucediendo estos hechos irregulares, siguen ocurriendo, sigue aplicándose la ley de estos grupos. Sí, definitivamente la práctica ilegal continúa y los sucesos y la parte delictiva sigue operando en esa región del país. Pero esto también va de la mano con lo que es el arco minero, que fue creado supuestamente para poner un orden a lo que sería la actividad minera, pero se ha convertido más bien en una anarquía e informalidad peor a lo que estaba antes y el Estado ha permitido que todo este tipo de actividades ilícitas sean, que son supuestamente controladas por los militares. ¿Cómo ha, en este caso, ha habido algún tipo de cambio en esta práctica? O sea, desde que se anunció la instalación del arco minero, ¿ha habido algún cambio para mejor o para peor? Mira, los mineros te dicen que en la zona hay opiniones en el contrato. Uno te dicen que simplemente sería cambiar de patrón. Ya no es trabajar para el gran o líder de esta banda delictiva que controla el yacimiento, sino que sería trabajar para el gobierno. Y hay otros que te dicen que prefieren seguirle trabajando a estos grupos delictivos porque ellos dicen que el gobierno los atropella de peor forma. Ellos dicen que en cambio estos grupos delictivos les brindan seguridad. Se supone que el arco minero debe de englobar lo que es todo un tema de cuestar y censar a los mineros. El anuncio más reciente que hubo fue que en cadena nacional Nicodás Maduro anunciaba de que a cada gobernación le iban a dar una mina. En el Callao hace un mes de viajes, hace uno o dos meses, ya había rumores de que habían sido entregados algunos yacimientos, aunque el gobierno nacional no ha vuelto a tocar ese tema ni a informar que, bueno, la mina Buenbalcara, un ejemplo, que está en Sumeremos a mina, se la entregaron al estado Carabobo, un ejemplo. No lo ha hecho. Este tema no se ha vuelto a tocar. Aunque hace dos meses, en el Callao, estaba ese rumor de que algunas minas ya habían sido, se les había dado concepciones a algunas gobernaciones. Y bueno, que ellos realmente desconocían cómo iba a ser el sistema ahora. Y ellos iban a meter a su gente a trabajar o se iban a seguir utilizando los mineros artes personales. También se ven vehículos de gobernaciones nacionales de otros estados del país en estas zonas mineras. Tampoco hay explicación de por qué. Y es que efectivamente ya se están dando estas concesiones. ¿O qué? Pero hasta ahora el arco minero ha sido uno de los tantos proyectos que se ha tenido en la minería. No ha sido el primer plan que ha implementado el gobierno para legalizar o controlar la minería ilegal. Y como te digo, controlarla, quitarle el poder a estos sujetos que tienen años en estas zonas va a ser un tema bastante complicado. Porque cuando estaba la OLP, les había dado cabello en una cadena a mediados de septiembre del 2016-2017, anunciaba que, bueno, le habían asignado liberar las zonas del sur de todos estos grupos delictivos que iba a entrar la OLP. Efectivamente, hubo operaciones de estas, pero eso no acabó el tranato ni la anarquía que existe en esa zona. Todo continúa, o sea, no parece haber cambiado en absoluto para mejor o para poder darle solución a esas comunidades. Pableza, también ya con el tema de la práctica periodística, no solamente te dedicas al tema de la minería, sino que también te dedicas a lo que sería la cobertura de sucesos. El periodismo en Venezuela ha sido muy golpeado en todas sus fuentes y dándole cobertura a esta fuente, imagino que en múltiples oportunidades te han intentado agredir o impedir realizar una cobertura. ¿Cómo ha sido llevar esta situación? Mira, hacer la fuente de sucesos en Venezuela no es distinta a otra. Es una provecha. Primero, porque desde hace muchos años el gobierno no trae cifras oficiales de homicidios, delitos, nada por el estilo. Lo que ha hecho que el periodista empiece a hacer su base de datos de homicidios, de delitos para poder al menos saber cuántos al mes son asesinados en uno de los países más violentos del mundo. A un lado a esto, el tema de las fuentes. Sabes que, bueno, hablar o tener alguna fuente en este tema de seguridad puede generar muchas cosas. Dejar primero en evidencia tu fuente de cierta información que te pase o hasta ti en temas de riesgo como tú bien hiciste referencia. A veces informar en este país se vuelve a que te pongan en la mira y que estos organismos estén muy atentos a lo que uno hace y a veces hablar puede ser contraproducente para uno, pero bueno, evidentemente este es nuestro deber y este es para lo que uno estudió. Nuestro deber es informar. Entonces, sí recibes agresiones a veces no necesariamente del organismo policial sino también de las familias. A veces las familias en medio de su dolor que también hay que entenderlo, creen que uno es el culpable de lo que más son y no es así. También terminamos hasta siendo unas víctimas de todo este tema de inseguridad que a la final nos afecta a todos y que va en escalada y eso es lo que más preocupa y lo que más duele. Sí, ese rechazo mismo por la familia o por lo que tú vas a buscar, llegas al sitio, en este caso es por esas personas, por esas familias, a veces ese rechazo tiende a marcar un fuerte precedente. Pablo Isa, bueno, en Venezuela a mí nunca me tocó cubrir sucesos, pero me intriga mucho ese manejo de la fuente. Son fuentes policiales, fuentes muy ligadas a los organismos de seguridad y que día a día te toca confrontar con ellos, incluso a veces hasta tener impases, pero cómo desde la fuente de sucesos puedes mantener ese contacto y cómo haces la verificación de las informaciones que te pueden llegar por diferentes canales para poder hacer el chequeo y decir, bueno, si me atrevo con esta persona a publicar la información a pesar de que no hay mayores detalles que me puedan brindar o no he podido confirmar con otras personas. Bueno, bien dice un dicho en el periodismo que si tu mamá te dice que te quiere, confírmalo con otras fuentes. Yo cuando me tocan casos que son bastante delicados lo confirmo hasta con tres, tres o cuatro fuentes distintas. Informaciones un poco menos relevantes por así decirlo sin ofender ningún tipo de información lo hago entre dos o tres pero siempre trato máximo o mínimo mejor dicho cuatro fuentes para poder confirmar esto. Evidentemente ya son lazos de mucho tiempo. Si hay algo que afecta es que constantemente hay cambios constantemente hay cambios en la policía en el TICPT en los organismos militares por ende debes empezar de cero porque con estos cambios que son constantes cuando ya tienes una fuente resulta que te la cambiaron y debes de volver a empezar volver a contestar tu fuente con la persona que esté por allí. Segundo, la gente siempre se vuelve una de las principales fuentes de uno y sobre todo en estos tiempos donde está el info ciudadano o las redes sociales donde está la inmediatez sin duda alguna este es uno de los principales canales para recibir información. También me toca un tema complicado porque trabajo para la organización no gubernamental con una ventana a la libertad que se encarga de velar los derechos humanos de los privados de libertad en centros de detención preventiva y en cárceles y ya tú sabes que ese es un tema otro tema completamente distinto más cerrado aún porque ejemplo en la cárcel del Dorado que lo maneja el ministerio pericensario eso es completamente hermético por así decirlo entonces ya ahí hay otras formas hay otra variable que también debo de canalizar y tener presente en mi trabajo para la ONG ya llevo otras cosas completamente distintas el número de detenidos en el centro de detención preventiva casos de reclusos que mueren por desnustración más allá de lo que también hago a diario que es eso el seguimiento de casos de homicidio cuántos van en el mes y así pues sí son manejos de la información totalmente distintas Pableza y también hablando sobre el manejo de la información en el periodismo a veces hay muchos estigmas en diferenciar trabajar para un medio regional para un medio nacional y para un medio internacional en este caso tú trabajas para los tres ¿cómo marcas la diferencia o este caso para quienes escuchan que no manejan también en el periodismo ¿cómo se puede manejar un periodista esos tres diferentes medios esos tres canales un medio regional un medio nacional y un medio internacional como lo es la agencia francesa de prensa mira con la agencia francesa no son cosas tan locales ya cuando trabajas para una agencia tienes que enfocarte en historias que no sean tan locales sino que también tengan un impacto nacional e internacional con ello me encargo de hacer videos hacer historias en video apoyándome con texto ya para el nacional ya más que todo reportajes escritos hago reportajes escritos e investigaciones escritas entonces hay que es eso lo que tú dices entender que cada medio es distinto y cada línea editorial o cada información que gusta es completamente distinta ahorita con este tema del coronavirus evidentemente en la agencia se trabaja en conjunto varios corresponsales que estamos en zonas fronterizas entonces estamos en un grupo y se va fluyendo información de lo que se va viendo distinto en cada estado no sé como no sé qué decirte como ejemplo en mi caso cuando anunciaron el primer caso en Brasil que ya estaba muy cerca de mí que qué medidas o qué cambios ya se estaban aplicando aquí en el estado si ya la gente había empezado a comprar su mascarilla el tapabocas ya lleva otra sintonía porque ya la forma de construir la historia es muy distinta porque para el nacional escribo pero ya para la agencia debo de hacerlo en video debo construir la historia en video y entonces para mí hasta el inicio me costó un poco porque yo salí con mención periodismo no salí audiovisual y me tocó aprender me tocó aprender mucho sobre la marcha de cómo hacer las tomas como aunque lo vi una o dos materias sobre eso no es lo mismo cuando ya tienes toda la especialización entonces bueno no voy a negar que la agencia también ha sido una escuela ha sido un aprendizaje completo Sí, bueno algo que tú mencionas ahí que es muy muy típico es cuando uno por lo menos en mi caso yo me formé para periodismo audiovisual y bueno gracias a Dios siempre me mantuve en esa línea radio, televisión también obviamente lo que nos ha tocado a todos lo que sería la prensa escrita para portales web y redes sociales y ahí te pregunto tú eres muy activa actualmente en las redes sociales te veo en Instagram te veo en Twitter y sobre todo la gente confía mucho en ti cuando publicas una información sobre sucesos ¿cómo ha sido ese camino para poder tener esa confianza o esa fidelidad de los seguidores y también para evitar caer en los famosos fake news que ahora abundan bastante en las redes sociales? Mira te admito que eso ha sido una de las cosas que más me ha costado sabes cuando la gente te dice mira si tú lo dices porque es verdad ahí ya uno tiene más responsabilidad por eso te digo lo confirmo con dos tres y hasta cuatro fuentes y hasta todas las que pueda confirmarlo porque tienes una responsabilidad con la gente y el nombre que está saliendo es el de uno entonces la responsabilidad la lleva uno y le digo a la gente que debe entender que también somos humanos y que nuestras fuentes también son humanos y a veces se nos pueden escapar cosas recientemente lo que sí me ha pegado es que la gente se le olvida que somos periodistas y nuestro deber es informar ya sea de un lado o sea del otro o sea debemos de informar no es que pertenecemos a un bando no, no, no nosotros nos debemos a la gente y nuestro deber es eso informarlos y que sean ellos los que obliguen y saquen sus conclusiones entonces si las como te digo las redes vuelven una inmediatez pero también te genera eso responsabilidad tener que lidiar con comentarios que bueno a veces no son tan agradables pero bueno uno no puede complacer a todo el mundo a todo el mundo no le va a gustar su trabajo a todo el mundo no le va a parecer como lo hace a todo el mundo no le va a gustar o si le va a gustar y uno debe aprender a lidiar con eso y trato de estar muy activo en redes porque se ha vuelto uno de los principales formas de la gente para estar comunicada y en estos tiempos de cuarentena aún más porque pasan más tiempo en casa más tiempo pegado al teléfono y es la forma en la que más consumen información entonces trato de que estén al día por así decirlo con la información de no solo lo que pasa en mi estado en Instagram y en Twitter trato también de manejar información a nivel nacional para que también sea un canal para esa gente que me lee y me sigue y no solo busca el suceso en Bolívar sino que también tal vez pueda conseguir uno de Caracas o de otro estado así es Pableiza bueno agradecido Pableiza por aceptar la invitación a Entre Colegas Podcast y por conversar sobre este tema tan controversial y que consiguieron es una de las fuentes más difíciles de trabajar por todos los riesgos que implica para despedirnos y superando todos los problemas de conectividad que nos han pasado el día de hoy un mensaje final a todos nuestros oyentes mira sin duda alguna mi mensaje es el mismo que digo cada vez que me invitan a una entrevista o a un foro a veces en la crisis sacan lo peor de uno tratemos de que no esté aquí mantengámonos positivos aunque a veces no a veces parezca imposible y tratemos siempre de detendernos más ya desde hace muchos años nos han hecho daño ya está bueno estamos en este gentilicio esa buena vida que siempre nos caracteriza y recordemos que al final de todo somos hermanos todos somos venezolanos y donde nos paremos en cualquier parte del mundo la gente nos reconoce por eso somos venezolanos y eso es lo que nos ha caracterizado hagamos el bien y a mis amigos colegas que crecen en esta profesión y sobre todo en Venezuela antes de ser periodistas debemos ser buenas personas esta parte de otro periodista ha sido la que mi periodista se vea buena periodista gracias a ti por la invitación gracias a ti que pudimos superar los hostas servimos para conectar y bueno los invito a leerme en Twitter como Instagram también a través del Nacional ver algunos de mis trabajos de la agencia en la página de la agencia un honor haber conversado con Pableisa Hostos periodista venezolana con conocimiento en lo que sería la actividad minera y que nos comentó sobre su fuerte experiencia en la cobertura de la actividad minera junto a todas las ilegalidades que este conlleva así como su arda cobertura en la fuente de sucesos en el estado de Bolívar donde se encuentra la segunda y tercera ciudad más violenta de Venezuela gracias por conectarse a este episodio de Entre Colegas Podcast chau chau gracias por escuchar Entre Colegas Podcast una conversa sobre periodismo sus desafíos y transformación de esta profesión en el mundo actual no olviden seguirnos en las múltiples plataformas digitales como Entre Colegas Podcast